Yo quiero ser Encina Yo quiero ser Suspiro de tus labios Yo quiero ser el llanto de tu despedida Y de tus mejillas quiero ser la piel Yo quiero ser El sí de tus preguntas quiero ser El sí de tus preguntas El sí de tus preguntas quiero ser El sí de tus preguntas Y yo quiero ser el viento que llega hasta tu ventana Y velar tus sueños Bajo tu almohada Y yo quiero ser Tu blanca habitación La luz de tu balcón Tu amigo coincidente Tu blanca habitación La luz de tu balcón Tu amigo coincidente Yo quiero ser tu espejo Quiero ser tu cama Quiero ser la brisa de tu amanecer Yo quiero ser Perfume de tus manos Quiero ser Perfume de tus manos Perfume de tus manos Quiero ser Perfume de tus manos Perfume de tus manos Y yo te daré Y yo te daré Todo lo que soy Y todas mis caricias Cuando seas mía Cuando seas mía Cuando seas mía Y yo quiero ser Tu blanca habitación La luz de tu balcón Tu amigo coincidente Tu blanca habitación La luz de tu balcón Tu amigo coincidente Tu blanca habitación La luz de tu balcón Tu amigo coincidente Confidente Confidente La luz de tu balcón La luz de tu balcón La luz de tu balcón La luz de tu banca La luz de tu balcón La luz de tu balcón La luz de tu balcón Gracias por ver el video.